Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar de una noticia en España, una noticia relacionada con la salud potencialmente muy importante para otros sitios en el mundo y específicamente hemos hablado en el pasado en el canal de la menstruación, un evento completamente normal en una muy buena parte de la población en el mundo y que por supuesto sucede más o menos una vez cada 28 días, una vez cada 32, 34 días. La menstruación por supuesto es un proceso natural pero que en algunas ocasiones puede ser altamente incapacitante. Podemos tener dismenorrea que es por supuesto una menstruación con un dolor intenso, podemos tener también otras formas como endometriosis y como otros eventos, migraña asociada a la menstruación, etcétera, eventos asociados a este proceso una vez más que es completamente normal y que una gran cantidad de la población lo padece una vez cada 28 a 34 días. De manera que es un problema de salud significativo que no siempre se busca tratamiento, no siempre se da un manejo adecuado para prevenir justamente estos episodios de discapacidad o incluso a veces ni siquiera hay un tratamiento adecuado y las mujeres tienen que pasar por esto frecuentemente. Ahora, en muchos sitios del mundo este evento de salud no está incluido dentro de los motivos por los cuales una persona puede pedir una ausencia en su trabajo. Es decir, las mujeres asumimos en las oficinas o en cualquier otro sitio de trabajo que pasan por eso en algún punto de sus vidas, nosotros no nos enteramos y tienen que seguir trabajando. Pero España está en este momento justo analizando una ley en la cual las personas podrían solicitar hasta tres días al mes de incapacidad debido a alguna alteración del periodo menstrual o alguna causa de discapacidad asociada a este periodo menstrual. De nuevo hablando aquí de endometriosis, de sangrados demasiado abundantes, etcétera, etcétera. Cosas que hemos platicado en el canal previamente. Esto por supuesto tiene las personas que apoyan a esta moción y las personas que están en contra de esta moción. Las personas que la apoyan y cualquiera que haya sido el canal por algún tiempo sabrá de qué lado estamos del canal y estoy yo personalmente. Pero las personas que lo apoyan es justo debido a que una importante cantidad de personas padecen de esta discapacidad asociada a ese punto de la menstruación. Aquí por supuesto me refiero en discapacidad a momentos de mucho dolor, problemas de concentración, que es muy difícil operar como una persona que no tiene ese dolor y que no tiene ese malestar. Pueden presentar mareos, pueden presentar náuseas, una gran cantidad de cosas que no dejan que rindan digamos el trabajo como lo hacen en un día en el que no están teniendo su periodo. Y me parece perfectamente natural y correcto que una persona que está contratada tenga derecho a decir, oye, no me estoy sintiendo bien, voy a regresar cuando ya me esté sintiendo bien. De nuevo, pensando que somos seres humanos, tenemos necesidades físicas y de nuevo necesitamos ese tiempo y ese espacio para poder recuperarnos y para poder mejorar. Por otro lado, las personas que están en contra de esta política, no quiero decir que sea porque no les gusta que personas con un periodo menstrual o con alguna otra cosa periódica estén pidiendo tiempo. Más bien lo que dicen es, bueno, si nosotros ya mapeamos que las mujeres pueden pedir tiempos cada mes, tres días cada mes, para siempre porque tienen un periodo menstrual, entonces eso llevaría a que a lo mejor los empleadores no quieran contratar mujeres porque dicen, a ver, voy a tener un empleado que cada mes tres veces al día o tres días en ese mes, yo sé que no puedo completamente contar con esa persona, no sé si va a tener problemas o no va a tener problemas. Un poco como el argumento que se daba antes o se sigue dando la actualidad de los empleadores que deciden no contratar mujeres porque qué tal que la mujer se embaraza y entonces le tengo que dar la maternidad legal de ese país. Por ejemplo, en México, el error de 40 días y en otros países, por supuesto, maternidades mucho más generosas. Personalmente, no creo que eso sea una justificación adecuada para no tener estas leyes que le brindan a las personas que trabajan, que en este caso, por supuesto, ya en cualquier sociedad más o menos moderna, todas las personas trabajan. En muchos casos, incluso en la misma proporción o incluso hay una mayor cantidad de mujeres contratadas en algún sitio y aquí, por supuesto, estoy incluyendo a... Por supuesto, también el hecho de que digamos, bueno, vamos a discriminar a una persona porque se toma tres días al mes porque tiene un periodo menstrual, se puede extender fácilmente a otro tipo de discapacidades o a otro tipo de necesidades biológicas y físicas particulares. Una persona que está lactando, a lo mejor decimos, bueno, no vamos a contratar a una persona que pueda lactar porque va a tener que estar con su bebé dándole lactancia en lugar de trabajar. Una persona que tiene colon irritable, a lo mejor no la contrato porque qué tal que va a tener episodios de colon irritable una vez cada mes, una vez cada tres meses, porque los tratamientos todavía no son tan efectivos. Una persona que tiene depresión, a lo mejor no la contrato porque qué tal que un día está muy deprimido y entonces no saca el trabajo. Esa mentalidad que existe, por supuesto, y que puede ser real en algunos sitios y ojalá muy pronto desaparezca, pero esa mentalidad de que las personas solo existen para producir y para generar ingresos y para cosas de trabajo y de generación de recursos económicos, que de nuevo me gusta pensar especialmente en países que están más avanzados en el tema de los derechos laborales, como me parece que España lo es. Me parece que ya están más listos para este tipo de legislaciones. Evidentemente, lugares como México, que por supuesto es de los países que tienen menor número para empezar de salario mínimo y para continuar de días de vacaciones, sería un poco un reto más grande. Las mujeres no tienen tanta penetración en el mercado laboral, etcétera, etcétera. Entonces, entiendo las limitaciones, pero definitivamente el hecho de que se considere ya estas realidades biológicas dentro de las leyes que protegen a los trabajadores, entendiendo que los trabajadores son diferentes y diferentes tipos de trabajadores tienen diferentes tipos de necesidades, me parece por supuesto un gran avance. Es importante mencionar que España no es el primer país en el mundo, es el primer país en el occidente, pero ya varios países asiáticos tienen una política en la cual justo le permitan a las mujeres el derecho de solicitar estos días extra por su periodo menstrual y han tenido buenos resultados. Por supuesto, de nuevo, podemos evaluar, y no me voy a meter en este tema, este no es un canal dedicado a políticas laborales o igualdad social, no solo a eso, pero el punto es no les ha ido tan mal con este tipo de políticas, no han encontrado una discriminación mucho mayor en el mercado laboral para las personas que solicitan este tipo de beneficios. Entonces, tampoco creo que sea tal cual una catástrofe. Finalmente, quiero que me comenten uno que piensan, creen que está bien que las mujeres tengan el derecho a solicitar ya dentro de la ley días debido a su periodo menstrual, tres días al mes. Creen que no es justo por alguna razón, que a lo mejor los hombres deberían ser capaces de pedir también algo, no sé, o les parece bien, les parece correcto y les parece que simplemente lo estamos actualizando en entender que el mercado laboral ya no solamente son hombres jóvenes sanos que están en el mercado de trabajo. Por favor, cuéntenme qué es lo que opinan. Como siempre, les voy a dejar también en la descripción del video los artículos para que se metan aquí a la noticia, no es algo mucho más profundo, pero para que lean la noticia completa. No es el único punto que está discutiendo en la ley. Algunas otras cosas son los impuestos a los productos de higiene femenina para justamente el periodo menstrual, que sabemos tienen IVA a pesar de ser un producto necesario para las mujeres. Entonces, hace que las mujeres naturalmente tengan que gastar más en productos de higiene y de nuevo es ya una desventaja natural económica y de nuevo razón de la pobreza y es un tema más complejo, pero el punto es, les dejo el material en la descripción del video. Coméntenme qué opinan, si creen que deberíamos aplicarlo en otros países o no, o deberíamos ir en el sentido contrario. Finalmente, antes de terminar, quisiera agradecer a las personas que han sido apoyar a este canal con una donación mensual de uno o de dos dólares y específicamente dedicar este video a Luis Ramírez, Realtor Puerto Rico, Rosaura Murillo Gómez, Yami Pascasio, Abraham Santana, Carlos Luis, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Juan Rodríguez, Cindy Maña Bobadilla, Gustavo Francioli, Alejandro Pardo, Doctor Mineralín, Gilberto Arbueta, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, Enrique Segarra y Doctora Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan, por permitirnos hacer este contenido y compartirlo de manera gratuita con todos los demás. Ahora sí, con esto terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.